Echidme la tierra encima Porque me voy muy lejos, muy lejos de aquí Traigo tristeza en el alma Traigo nudo en la garganta No más por tu culpa, no más por quererte No más por seguirte a ti Entiérrame A un ser indigno Yo siempre te dé querer No me importa lo que digan Entiérrame Con tus desprecios Yo siempre te dé querer En la tierra y en el cielo Echidme la tierra encima Porque me voy muy lejos, muy lejos de aquí Traigo tristeza en el alma Traigo nudo en la garganta No más por tu culpa, no más por quererte No más por seguirte a ti Entiérrame Entiérrame A un ser indigno Yo siempre te dé querer No me importa lo que digan Entiérrame Entiérrame Con tus desprecios Yo siempre te dé querer En la tierra y en el cielo En la tierra y en la tierra En la tierra y en el cielo Gracias.